Amigos de Facebook, hoy estamos aquí en el cauce del Manzanares, en el que el gobierno de Madrid, la señora Carmena, ha decidido quitar el agua al Manzanares. Y esto lo decidieron el día 4 de agosto, que dejaron que se vaciara el río. Creíamos que era por una avería y resulta que es por el capricho del director general de medio ambiente que ha decidido que el río lo que tiene que ser es un lugar donde aniden las ratas, los mosquitos, etc. y el cauce que llegaba a lo que podéis ver vosotros hacia 3 metros de altura, quitarlo. Y eso perjudica de una manera fundamental a todos los que quieren practicar el remo y el piragüismo en Madrid. Aquí hay una escuela. Estos dos deportes han sido un exitazo para España en los últimos Juegos Olímpicos. Y por lo tanto, es intolerable que la gente tenga que remar en tierra porque no les permiten remar. Y solo piden que sea entre dos presas, la 8 y la 9. Si quieren tener un cauce, como ellos llaman, ecológico, pero qué vergüenza, porque ecologistas en acción que son muchísimos menos que los que son los remeros, los aficionados al remo y al piragüismo, ese capricho no se lo vamos a dar, no lo vamos a consentir. El río tiene que tener su cauce, el río no es de ellos, el manzanares quiere agua y los vecinos no están dispuestos a soportar los caprichos de los señores de ahora Madrid, quitándole nada menos que el agua al río, que es lo más esencial. ¡Gracias!